Tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete. Muchas gracias, señor Presidente. No tuve mucho éxito con la invocatoria. Vamos a contestar las escasas preguntas que tengo acá anotadas. Diputado Clery, no pusimos un techo al 15%, las Malvinas son argentinas, la Constitución así lo dice, este gobierno lo seguirá reafirmando, no es una invitación solamente al Canciller, presidimos el G20 y vinieron todos los cancilleres del G20, lo cual nos enorgullece como país la posibilidad de tener un país integrado al mundo y una posibilidad de, sin dejar de reclamar nuestra soberanía, poder trabajar en integrarnos económicamente y socialmente y políticamente con todos los países del mundo. Creemos que eso siempre es positivo. No sé si entendí bien su comentario, si lo que está pidiendo es que se retire la Gendarmería de Rosario, pero nosotros consideramos que nuestro compromiso con los rosarinos para seguir combatiendo el narcotráfico es más importante que sus apreciaciones que no consideramos que tengan fundamento. Diputada Castro, respecto a las prioridades para recortar, eso es el debate presupuestario, una herramienta que vuelve a tener la Argentina, que antes no tenía, y eso lo plantearemos en tiempo y forma, como lo hemos hecho todos estos años, y que nunca durante el kirchnerismo se cumplía un presupuesto, lo vamos a ir haciendo, ahí daremos el debate, lo daremos en el marco de la mayor transparencia, cómo corresponde. ¿Qué más? A ver, preguntas no encuentro muchas acá. Anticipo la discusión. Bueno, al final voy a hacer un comentario sobre las afirmaciones que se hicieron. Estoy buscando preguntas específicas. Más allá de la historia de los acuerdos con el Fondo Monetario y qué partidos políticos los hicieron o no, nosotros estamos convencidos que esta herramienta es distinta de las anteriores, que la historia no se repite y que esto va a ser algo que va a ayudar a que la Argentina siga creciendo, porque está creciendo, mal que le pese a algunos. Van a vetar la ley de tarifas, diputado Doñate. Vamos a ver qué es lo que sale del Senado, todavía está en debate lo que consideramos y lo hemos dicho, que la ley sancionada aquí era contrario a la Constitución, contrario al federalismo y en ese sentido no lo íbamos a apoyar. Le aclaro que el señor Federico Brown es primo de mi madre, no es mi tío, pero en todo caso por ahí estaría bueno ver, porque algo leí también que hablaba de que está invirtiendo para crear más puestos de trabajo también, pero al margen de eso cualquier cosa lo llama y conversan con él. Lo que sí les recomiendo a todos es mirar el INDEC, el INDEC es la herramienta del Estado antes devastada, ahora funcionando, donde están las estadísticas confiables, verdaderas, que indican las cuestiones. Me parece que estos son los acuerdos mínimos que tenemos que tener, entiendo y comprendo que no lo compartan, que no crean que las estadísticas oficiales sean relevantes, pero nosotros seguiremos haciendo eso. Diputado Castañeto, las pensiones no contributivas, justamente estamos trabajando para que haya una verdadera política para las personas con discapacidad, cosa que no había hasta ahora en la Argentina, una pensión como había, que daba el mismo monto a la persona independientemente de su discapacidad, independientemente de su vulnerabilidad social, independientemente de la información que tenía el Estado, consideramos que no es una verdadera política de desarrollo de las personas con discapacidad y estamos trabajando a través de la agencia creada a tal efecto para que todas las personas con vulnerabilidad tengan el cuidado que tienen que tener con una verdadera política de discapacidad. Le mando, si quiere, el organigrama, eso depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Respecto a la pregunta de quién hizo la correa cambiaria, insisto en el punto, mientras tengamos vulnerabilidad, hasta que no tengamos la posibilidad de depender únicamente de nuestros ingresos, nosotros vamos a estar vulnerables como fueron ustedes en su gobierno, porque también tuvieron varias situaciones similares de vulnerabilidad cambiaria, vamos a estar escapando del debate de fondo, nosotros no lo vamos a hacer. Diputada B. Brite, sí conozco lo de la ley, el artículo 10, de hecho lo hemos hablado con el Presidente y seguiremos trabajando para encontrar la mejor reglamentación posible, gracias también al excelente trabajo que se viene haciendo con el gobierno de Misiones para poder buscar más desarrollo, mejor calidad de vida para los misioneros, cosa que está haciendo. Diputado Carro, en lugar de la educación, en este momento se está realizando el Consejo Federal de Educación, se está discutiendo políticas como la educación sexual integral, se está discutiendo políticas de mejora de la calidad, en la provincia de Misiones, le informo por si no sabe que 20 de 24 jurisdicciones ya han arreglado su paritaria docente, 20 de 24, y hasta la Cámara Laboral Nacional ha dicho que no existe la obligación de una paritaria nacional. De vuelta, las leyes son claras, la justicia es clara, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando en ese sentido, respetando también la autonomía de cada provincia en su política salarial, entendiendo que van a hacer el mayor esfuerzo para tener la mejor política salarial docente. Tomo su inquietud, estuve hace poquitos días con los rectores de universidades, trabajando en muchos proyectos, aprovechando el clima de diálogo y respeto que hay con todas las universidades, cosa que muchos de ellos cuentan y se lo pueden contar también, que no existía en el pasado, y seguiremos trabajando para que lleguen todos los recursos, de ninguna manera considero que estamos reduciendo ese presupuesto en la educación, la ciencia y la tecnología, podemos discutir los números, pero sobre todo podemos discutir las mejoras que se están haciendo en muchas de esas políticas, políticas que en muchos casos han sido de Estado. Diputado Moró, no encuentro preguntas en sus afirmaciones, diputado Kicillof tampoco, lo único que diría hacia el final, porque de vuelta, por respeto a los argentinos, al momento que vivimos, a los desafíos que nos planteamos, no voy a contestar las agresiones, las chicanas, las amenazas a la democracia, la prepotencia, el desconocimiento de las herramientas estatales que han manifestado, simplemente doy paso al próximo bloque. Muchas gracias. Gracias, señor jefe de gabinete. Tiene la palabra el diputado Juan Bahillo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, perdón, diputado Bahillo. Me faltó, también lo dejaba. La ley es clara, ese acuerdo no está previsto que tenga que ir al Congreso. Muchas gracias. Gracias, ahora sí. Gracias.